Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca, me voy para allá en frente De lo que no hasta la muerte, yo te quiero el campeón Siguen las reuniones de los presidentes de los diferentes clubes del fútbol profesional colombiano Y la preocupación es profunda por la situación económica que vive el país Y se afecta directamente al balompié colombiano Es el caso de Tulio Gómez, el máximo accionista, el dueño absoluto de la América Que en las últimas horas me decía Tigre Con esta situación, después de que pase toda esta cuarentena Y podamos superar lo del COVID-19 Los equipos grandes seremos los más afectados económicamente Y es así, se afecta todo el fútbol Se afecta los 36 equipos, pero los grandes como América, como Nacional, como Junior Que son los de grandes salarios, son los que tienen una nómina muy alta Con jugadores de salarios de 60, 80, 100 millones y más Pues obviamente son los más golpeados Es el caso América, tiene una nómina amplia, 25 jugadores Se reforzó de gran manera porque América en este primer semestre Le apuntaba a los dos, a la Libertadores y a la Liga Colombiana Para retener su título y por eso ahora ve con dificultad la parte económica Eso es lo que piensa Tulio Gómez como dueño y como máximo accionista de la América Estamos acá en Furia Roja TV, el programa 100% de la América para hincha de verdad 12 años al aire, a nombre de Café Águila Roja Calidad Certificada Laboratorio Las Acacias, ahora usted aquí en Cali consigue las pruebas del COVID-19 En Laboratorio Las Acacias en la ciudad de Cali en el 486-3686 No salga de casa, digite ese número y lo visita directamente en su casa o apartamento En la capital vallocaucana 486-3686 Laboratorios Acacias Y también estamos con Neal Televisión en Cali Marcando el 334-4672 Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando de América Y el fútbol colombiano en Furia Roja TV Laboratorio Acacias IPS SAS con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud y bienestar de todos Ofrece sus servicios de laboratorio clínico de baja y alta complejidad a sus usuarios Y ahora tiene a su disposición la prueba rápida para la detección de anticuerpos contra COVID-19 Quédate en casa, solicita tu servicio a domicilio Dirección, calle 5C, número 42A15 Teléfono, 486-3686 Extensión 100 y 101 Barrio Tequendama Los colombianos son como mi café ¡Aguila Roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, su bandera Se mezclan con todo, son inmensamente calidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Pasamos sus videos de VHS Beta, Video 8, Minidivi a Vividi Teléfono 334-4672 Seguimos hablando de la América y del fútbol colombiano Se han reunido también los presidentes vía Zoom Lo hacen de manera habitual Después de las 2.30 de la tarde Y se han tocado diversos temas Uno, si se va a implementar sí o no la fiducia En el balompié colombiano Hay 15 votos en este momento en contra Hay presidentes que no aceptan que una fiducia Una empresa particular Maneje el dinero y los derechos de televisión Dos, han tocado el tema de los protocolos De qué manera podríamos reanudar el balompié colombiano Con unos protocolos especiales En medio de esta emergencia sanitaria Y tres, las declaraciones del ministro del deporte El doctor Ernesto Lucena Que ha sido muy claro Por ahora no tendremos fútbol El ministerio ha recibido los protocolos de salud Que ha presentado la DIMAYOR Pero tenemos que olvidarnos del fútbol Hasta después del 31 de mayo O sea que si llegamos a tener fútbol en Colombia Será en el segundo semestre Por ahora abril y mayo sin fútbol Además estamos con este aislamiento preventivo obligatorio Hasta el día lunes 11 de mayo Y si volvemos a tener un rentado nacional Sería después de junio Con un campeonato flash Con fechas de domingo a domingo Solamente a puerta cerrada Solamente con transmisiones exclusivas de televisión Y sin público Sin público porque en ese momento Lo que es prioritario para todos nosotros Los caleños y los colombianos Es la salud y la vida por encima de cualquier otra cosa Estamos a nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Qué bien cae hasta ahora Un exquisito tinto de Café Águila Roja Tómenos un tinto, seamos amigos Estamos con Neal Televisión En Cali en el 334-46-72 Y con laboratorio Acacias En Cali, la capital Vallecaucano Si usted requiere, necesita una prueba de coronavirus Una prueba de COVID-19 Lo puede hacer con Acacia de laboratorio Marque el 486-36-86 Servicio de domicilio 486-36-86 De laboratorio Acacias Así está el fútbol colombiano Con reuniones permanentes También hay temas polémicos No ha caído muy mal Una declaración de Gustavo Serpa Que es el máximo accionista de Millonarios Diciendo que si así el gobierno colombiano No autorice a realizar la liga Pues él da la idea De hacer un campeonato independiente Solamente con siete equipos grandes Siete equipos grandes Que dice él Que serán los dos equipos de Cali Los dos equipos de Medellín Más millonarios Más junior Y once caldas Ese es el criterio de Serpa Que en Colombia Solamente hay siete equipos grandes Y que de esos siete equipos grandes Le dan de comer los chicos Pues ha creado toda una polémica Una controversia Entre los diferentes equipos Del fútbol profesional colombiano Y esas declaraciones de Serpa El dueño de Millonarios Han caído bastante mal De todas formas Seguimos atentos A las reuniones de Di Mayor A lo que determine Tulio Gómez Con América Que es el campeón Por ahora América sigue trabajando Día a día Desde el 16 de marzo Ya lleva más de un mes Trabajando de manera virtual Con el grupo casi completo Los jugadores entienden Que la salud está por encima de todos Esta semana hablábamos Con el capitán Juan Pablo Segovia Y me decía eso Tigre La salud está por encima de todos Y nos seguimos cuidando Y estamos trabajando Y entrenando de manera individual Pero en nuestras casas Y apartamentos Obviamente aprovechando Las aplicaciones Que descargan Camilla celular La aplicación Zoom Por ejemplo Que ha sido tan vital Para los entrenamientos virtuales De todos los equipos En Colombia Señores De esta manera Nos despedimos Gracias por estar con nosotros Siempre En Furia Roja Recuerden Ahí estamos A nombre de Café Águila Roja Calidad Certificada Neal Televisión Y Laboratorios Acacias En Cali Marca el 486-3686 Quédate en casa Dios está con nosotros Y Furia Roja TV Te acompaña Somos el programa 100% de la América Para hincha de verdad 12 años al aire Gracias por la sintonía Y hasta la próxima Laboratorio Acacias Y PSSAS Con certificado de calidad ISO 9001 Comprometidos con la salud Y bienestar de todos Ofrece sus servicios De laboratorio clínico De baja y alta complejidad A sus usuarios Y ahora tiene a su disposición La prueba rápida Para la detección De anticuerpos Contra COVID-19 Quédate en casa Solicita tu servicio A domicilio Dirección Calle 5C Número 42A15 Teléfono 486-3686 Extensión 100 Y 101 Barrio Tequendama Pasamos sus videos De VHS Beta Video 8 Minidivi A Vividi Teléfono 334-4672 Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero ver campeón